en esta ocasión tenemos esta ram es motor 3.7 según el manual bueno la referencia de calibración de bujías dice que va a 35 entonces yo me había dado la tarea de calibrarlas a 35 necesito 35 pues la verdad se me hizo que están muy cerradas muy cerradas y también tenemos bueno ahí se puede decir que en el manual de bujías indica que del 2002 al 2009 el motor 3.7 va a calibrar a 35 milésimas de pulgada en este caso pues si entré en duda porque hay otro que es del 2009 al 2000 13 que va calibrado a 45 milésimas de pulgada en este caso creo que no va ni a 45 ni a 35 va a 43 ahí ves que los vehículos traen este a cuánto va calibrado la bujía en este caso si lo trae vamos que lo trae en inglés ahí dice que es moto 3.7 litros la bujía de la luz de la bujía que debe de ir a 0.43 milímetros entonces la vamos a calibrar a 0.43 milímetros ahí tenemos 0.43 milímetros digo 0.43 milímetros de pulgada no milímetros 0.43 milímetros de pulgada y así tendrían que dar todas las bujías que ya tenemos que dar todas las bujías de pulgada no el